¿Cuál es el objetivo de la residencia? El objetivo de la residencia era realizar una cartografía a través de las plantas, un recorrido de las plantas, que empezó hace ya unos años en Euskadi. Y son plantas que tienen características diferentes, pero que se encuentran en varios puntos. Es decir, por ejemplo, la magia, la brujería, plantas medicinales... Existen vínculos entre plantas prohibidas, protegidas, que fueron usadas para curandería, brujería, antiguamente, y a través de la historia como esto va repercutiendo en las plantas. Al final hay una cultura vinculada a ese poder que tienen las plantas, que es una sabiduría popular, vamos a decir, que por ciertos intereses sociales no han llegado hasta nuestros días o se están perdiendo. Luego también me gustaría citar a las Trementinaires, que son un colectivo de mujeres que tuvieron mucho asentamiento y poderío, mucho reconocimiento aquí en Cataluña. Y eran este colectivo de mujeres que recolectaban y trasladaban las plantas por los montes y las hacían llegar a diferentes pueblos, de tal manera que entre los valles había una comunicación con las diferentes plantas medicinales que crecían en ellos. También yo creo que el hecho de la montaña es una frontera y al mismo tiempo se establece un vínculo, diferentes climas, diferentes plantas, pero hay un discurso entre los valles, también entre esas plantas, que unifican una cultura en torno a ellas. En esta exposición he realizado una selección de todo ese herbario líquido que he ido generando en estos últimos años y he traído plantas que me parecían representantes del lugar en el que se ha realizado la residencia. El proceso de trabajo que sigo se divide en varias fases. Primero hay una fase que para mí es muy orgánica, vinculada a las temporadas, también primavera, otoño, cuando van surgiendo diferentes plantas y flores, se busca el lugar y se realiza la recolección. En este caso, como hay plantas protegidas, decidí realizar las tinturas en vez de hacer el destilado de la propia planta por la cantidad de plantas que se necesitan para hacer el destilado, porque no se trataba de espoliar las plantas ya que están protegidas, sino coger una muestra y ponerla en valor. Y bueno, pues las plantas van reposándose, hay que hacer trasiego, hasta que llegamos al envasado. Y como conservar esas plantas en ese alcohol de una forma muy especial, empecé a diseñar las botellas y con un artesano soplador, soplamos las botellas y cada planta tiene su envase personalizado. Y bueno, a partir de ahí, pues se empieza a generar este tipo de estructuras que me recuerdan a ese movimiento de las plantas, también como un tallo que va moviéndose y también esa manera de ensamblarse en la estructura, las botellas, nos remite también a ese laboratorio, que para mí era esa transformación con el alambique. Entonces, bueno, hay como una serie de guiños formales a lo que son los procesos de trabajo. Para mí, la proyección, esta proyección que es de 1900, que es de los primeros vídeos que nos llegan sobre estudios del movimiento de las plantas, pues fue un recurso interesante que me pareció que convivía muy bien con las piezas, porque me di cuenta que presentaba plantas muertas cuando mi proceso de trabajo se centraba en plantas vivas. Y me pareció interesante ver en sala el hecho de esa colección de plantas que nos hablan de historias, de mitología y de memoria popular, con una investigación del movimiento de las plantas como ser vivo, que convive con nosotros.